Y te cantan ¿Quién pierde más, tú o yo? ¿Quién pierde más, con este adiós? ¿Te quieres ir pues según tú, no cumplo tus expectativas? Mal más cansado si me voy, ¿cómo será tu vida? Que no te suene amenaza, es obvio que puedes irte Si algo de ti me ha gustado, es que siempre has ido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor las cosas Amor nunca te echó falta, aunque hoy decirlo esté de sobra Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes y eso te causará llanto Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Porque ahora no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Que no te suene amenaza, es obvio que puedes irte Que no te suene amenaza, es obvio que puedes irte Que pienses, que pienses mejor las cosas Amor nunca te echó falta, aunque hoy decirlo esté de sobra Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes y eso te causará llanto Solo promete una cosa, si es que decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor de lo que un día soñaste Yo la verdad no pudiera, aunque quisiera esperarte Porque no se me hace justo si di todo de mi parte Pero si aún quieres irte, si deberías preguntarte ¿Es tu quien pierde más antes de que ya sea muy tarde?